R. Bonny Gabriel sigue dando de que hablar, pues la ganadora del concurso Miss Universo 2022 y representante de Estados Unidos en la competencia, continuó bajo la mirada de todos. En esta ocasión, fue debido a una aparición reciente de la nueva reina de la belleza, que los fanáticos notaron que la modelo de 28 años tiene un aspecto facial completamente diferente a como se presentó en el certamen el pasado 14 de enero. Algunos usuarios de redes aseguran que R. Bonny Gabriel se hizo una cirugía estética en el rostro para ganar contratos como toda una Miss Universo. Anteriormente, Gabriel reveló que durante el concurso evitó lavarse el cabello y bañarse para mantener su bronceado perfecto, así como la aplicación de diferentes tratamientos estéticos, entre ellos el ácido y alurónico, y el lifting en el rostro, específicamente en la zona de las mejillas centrales para mejorar su apariencia, lo que resultó un acierto tras conseguir la victoria en el concurso más grande de belleza a nivel internacional Miss Universo. No obstante, su reinado no es bienvenido por completo y hasta la fecha se han señalado varios acontecimientos durante su gira mundial como Miss Universo, en los que Gabriel es criticada y juzgada por no ser merecedora de la corona a consideración de algunos fans. Sin embargo, durante los últimos días, los seguidores del certamen notaron que Gabriel había sufrido cambios en el rostro tras ganar el concurso en enero del presente año. Durante un evento, la joven modelo de 28 años exhibió un rostro completamente diferente, evidenciando que se había sometido a una cirugía estética o tratamientos que alteraron notablemente su apariencia. En algunas fotografías se logra apreciar el cambio físico del rostro de Gabriel, pues se rumora que se sometió a tratamientos estéticos, incluyendo el uso de botox y relleno en los labios para lograr una apariencia más voluminosa, la cual pareciera resultado de una cirugía debido a su gran cambio. Dicho cambio del rostro de la representante de Estados Unidos en el anterior concurso, además de causar controversia, puede parecer una decisión tomada por la Miss Universo tras no tener el acostumbrado número de contratos como marcas de belleza que usualmente tienen las anteriores ganadoras del certamen. Ahora Gabriel debe mantener una imagen perfecta para ganar que las marcas volteen a verla y así ser la imagen de sus productos. Cabe señalar que la ganadora de la Corona Miss Universo 2022 no es la primera reina en realizar estos cambios en su rostro, pues el aumento de labios es una de las intervenciones quirúrgicas más comunes entre las celebridades.